La primera feria náutica del circuito internacional de este año concluye su última edición con un éxito rotundo tras acoger a más de 32.000 visitantes. El Salón Náutico de Palma, organizado por el Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares y por la Balearic Judge Brokers Association, ha contado este 2022 con un total de 276 expositores y 264 embarcaciones en exposición. Marina Estrella ha estado presente un año más, ofreciendo información y atención a todos los asistentes con un amplio stand y con una muestra de algunas de las marcas que representa. Este año 2022 volvemos al Salón de Palma, el Palma Boat Show, quizás el salón internacional más importante de España en una posición muy parecida a la de Barcelona realmente. La temporada náutica está totalmente en marcha en Palma, Mallorca y de nuevo traemos las embarcaciones a Zimud, Hanse, Swan y Fontaine Payot, además de la nueva gama fuera borda que tenemos que son los RIC. Esta edición, que ha situado una vez más a Palma en el centro del mapa de la náutica mundial, ha estado marcada por la presentación de novedades a nivel mundial, tanto de embarcaciones como de productos y de equipamiento náutico. Por su parte, Marina Estrella ha destacado por el exquisito trato de su equipo comercial, ofreciendo siempre un servicio personalizado y centrándose en los intereses de cada cliente.